Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Oppo A17. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Contraseña y Seguridad y luego pulsamos, bueno, Contraseña de la pantalla de bloqueo, esperamos 5 segundos, leemos la información, el aviso y pulsamos Continuar y ahora podemos establecer aquí un pin, un patrón o una contraseña. Nuestros vamos a establecer un patrón, entonces aquí lo dibujamos, luego volvemos a dibujarlo para confirmarlo. Ahora podemos añadir nuestra huella digital, no lo vamos a hacer, entonces pulsamos Cancelar y como ves, bueno, el patrón ya está en uso. Y al desbloquear el dispositivo hay que, bueno, dibujarlo y si queremos quitar el bloqueo del dispositivo volvemos a Ajustes de, bueno, de contraseña de la pantalla de bloqueo y simplemente pulsamos aquí Desactivar Contraseña para confirmar, dibujamos nuestro patrón y bueno, como ves, el dispositivo ya está desbloqueado. Mucho que haces para ver el vídeo, te invita el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.